¿Me puede dar, hermanito? Pasa, Cris. Mi mamá me contó todo. ¿Te contó? Es que me dio tanta rabia que no contestara las llamadas de Moquegua, que le dije que si no me decía, yo también me iba. La pusiste entre la espada y la pared. Ay, pichón, pero es mi papá. Yo también tenía derecho a saber. Sí, claro que sí. Más bien, discúlpame no haberte lo dicho antes, pero empeñé mi palabra. Sí, y ahora que lo sé todo, tengo más pena, porque va a ser más difícil que mi mamá lo perdone. Eso es verdad. Porque mira, si fuera solo la infidelidad, pero... pero es algo del hijo, pichón. Sí, claro. Es increíble, ¿no? ¿Quién hubiera dicho que Pancho es nuestro hermano? Pancho. Pancho es... Ay, sí, sí. Si ves, las dos maricitas son como dos gotas de agua. Pero entonces, eso quiere decir que mi papá y la señora... ¡Shh, shh, shh, shh! Por favor, no, no lo grites. No, pero Pancho. Pancho ha sido como de la familia. Siempre ha sido como nuestro hermano menor. Es que es nuestro hermano, Cris. No, mi papá no pudo. Sí, mi papá lo hizo. No, no, no. Esa señora tiene que haberlo engañado. No, no. La culpa es de los dos. Ay, mi mamita, pobrecita. La embarré. Felicitas. Ya voy, señor. ¡Señor! Felicitas, déjanos solas. ¿Qué se te ofrece? ¿Con qué cara? ¿Perdón? ¿Con qué cara me ha criticado todos estos años? No sé de qué me estás hablando. Ya no finja. Usted ha sido amante de mi padre y Pancho es mi hermano. ¿Con qué cara me decía gordita resbalosa después de que usted ha destruido un matrimonio? No te voy a permitir. ¿Qué no me va a permitir? ¿Qué no me va a permitir? Mi madre está destruida por su culpa. Es una hipócrita. Siempre fingiéndose ser una señora decente. Sintiéndose con la autoridad moral para criticar a todo el mundo. Toda la vida he tenido que soportar que me critique, que me juzgue. Que me haga sentir como una chica inmoral y nunca fue capaz de mirarse al espejo. Razón tenía mi madre decir que usted es una bimbambú. ¡Basta! ¡No me voy a callar y no se lo voy a perdonar nunca! ¡Fuera de mi casa!